Es por eso que he decidido este tercer aumento del año 2017 con motivo del primero de mayo, aumentar el salario, aumentar el sexta ticket y el salario decidido, aumentar el salario mínimo. Las pensiones y las tablas laborales de todos los trabajadores de la administración pública, de los médicos, las médicas, las enfermeras, las enfermeras, los militares, los policías, los bomberos, los maestros y las maestras, en 60% el salario. Aumento del 60% del salario mínimo y de todas las tablas. Aumento del 60%. Y además aumentar el instrumento del sexta ticket de 12 puntos de la unidad tributaria hasta 15 puntos. Quiere decir que los trabajadores tendrán un ingreso mínimo legal de 200 mil bolívares a partir del mes de mayo. 200 mil bolívares. Aquí están las tablitas. El salario mínimo se incrementa a 65 mil bolívares. Y el sexta ticket a 135 mil bolívares. Pero además me han propuesto iniciar un proceso de liberación del sexta ticket para que el sexta ticket pueda ser depositado en físico en bolívares y gastado en bolívares. Y lo he aprobado. Que sea depositado en bolívares para que nadie le robe su sexta ticket a nadie. Les cobran 15, 20% del sexta ticket. Se acabó. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Ya están sacando cuentas. Y mira, ahí veo una gente con una libreta sacando cuentas. 60% Pero además Compañero Hay que seguir dando la batalla De la producción y de los precios, tiene razón Es una batalla De la calle, pues todos los días Contra los especuladores Los bachaqueros, los ladrones Pero vamos Avanzando en lo social Hasta que logramos, mira Ponerle la mano completo Y gobernar ese sistema Yo tengo mi gran esperanza Es en fortalecer cada vez más los CLAP Porque con los CLAP le llega el hogar A la gente, el producto en calidad Y al precio La gente se queda loca ¿Cómo yo puedo vender un CLAP Con 28 productos A 12 mil bolívares Y en los mismos productos en la calle El especulador, el mismo CLAP Lo tendría que vender a 150 mil ¿Cómo yo sí puedo? Ah, porque nosotros lo hacemos de manera Pulcra, limpia, socialista Con moral Con espíritu cristiano Ese es el camino, camarada El camino de un nuevo sistema De producción y distribución Y comercialización Mientras vamos acercándonos Cada vez más al camino De una economía post-petrolera No parasitaria No especulativa Sigamos defendiendo el empleo El salario El estatique Los contratos colectivos Etcétera, etcétera Atención Pensionados Terminaron los 10 minutos Ah, no voy a anunciar esto entonces Atención Pensionados Ustedes saben Queridos pensionados Son más de 3 millones Muchachos Jóvenes Ustedes Frente juvenil Cuando la revolución Llegó hace 18 años Ustedes estaban naciendo Y en Venezuela El porcentaje de personas Con edad de ser pensionados Que había era el 20% Póngale 24 Y pensiones de hambre De hambre De hambre Total Abandono Lo saben los pensionados Hoy llegamos ya Al 90% Más de 3 millones 200 mil pensionados Tiene el país Récord mundial del mundo Ningún país del mundo Tiene un porcentaje Tan alto De personas pensionadas Ninguno, hermano Eso es lo que defendemos Y yo he estado Mira Haciendo de tripas Corazón Pariendo Recursos Y con motivo Este 1 de mayo Voy a crear Lo que considero Un ensayo Necesario Para proteger El ingreso Porque son muchos Son 3 millones 200 mil Cualquier cosa Que hagamos Son miles De millones Millones De bolívares Y no es fácil Conseguir los recursos Para cumplirle A la gente Para cumplirle Siempre Sus vacaciones Sus aguinaldos Sus pagos Permanentes No como antes Mi mamá Y mi papá Trabajaban En la administración Pública Y ellos cobraban Su primer sueldo Del año En abril Enero En la mano Quien recordaba Eso de verdad Ahorita aquí presente Mira, mira Apenas la mitad O menos de la mitad De lo que estamos Porque la memoria Es frágil Y si no No lo recuerda Ahora la gente Cobra Completico De enero A diciembre En enero Cobra su quincena Y su mes En enero Completo Y siempre con aumento Y en diciembre Completico su cosa Su aguinaldo Y su protección Y mientras vayamos Mejorando la economía Y controlando La especulación Porque la vamos A lograr Más temprano Que tarde En el nuevo modelo Economía Postpetrolera Lo vamos a lograr Todo este Esfuerzo Económico De inversión En salario Y en cestatique Tendrá cada vez Mejores resultados Mejores resultados Entonces los pensionados Van a saber que Estoy inventando Una fórmula Y pido De ustedes La mayor Comprensión Necesaria Primero El aumento Permanente Al pelo Con este aumento Ministro de Economía Tiene arrugada La cara Pues tiene que buscar Los billuyos Con este aumento Las pensiones Suben Hasta 65.021 bolívares ¿Verdad? Y yo estoy creando Un bono especial De guerra económica De 30% más Para los pensionados Que sería 19.506 bolívares Lo cual sumaría 84.527 Para los pensionados Del país Aquí está 20 Camarógrafos Pensionados De la patria Atención Con guarimba O sin guarimba La revolución Sigue para encima Este es el básico Pensión Salario mínimo 65.000 ¿Verdad? Y este es el 30% De la compensación Especial Bono de guerra Económica Lo llamo El bono De guerra Económica 19.506 Y da Entonces un total Desde mayo Empiezan a cobrar Los pensionados De 84.527 Bolívares Con 40 céntimos Justicia 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 Social Socialista De la compensación De la compensación